Una zarigüeya, un cuervo, cuidado Y un coyote 17 de carne Dios ¿De dónde saco la carne? Mejor no preguntes ¡Ay, que me he tropezado! ¡De culo! Exactamente Eh, pero bien merecida Bien merecida Tal cual Vale, ¿qué teníamos que colectar? A ver, ayer Bill nos dio una zona Ah, sí, la zona, ya sé cuál es Esa zona petrolífera O zona de líquido negro Algunos ya le están llamando Cuando estaba en el norte Oro negro Pero sí, sé dónde está Pues habría que ir para allá Que por lo que dijo De ahí se puede sacar Bastantes cosas buenas Y mira, estar con el arco Me interesa Pero tener un fusil Me interesa más No, y aparte Tenemos que empezar a conectar Aterrizal para armamento Así que Vamos para una Sí Estoy aprovechando Para ir descansando Dentro Vale Ah, era Aquí Vale En el caso de que Te dé el dolor de cabeza Y no me dé cuenta Vamos a la misma zona Así que No te preocupes Vale Pues a marchar No te preocupes 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 Vale Mira Una diana andante Mira Vale Y que os contáis Que el camino es larguete Y que os contáis Se ha caído O sea Diñarla no la va a diñar Vale Porque es un camino O sea como Y en el caso de que Algún jugador Hiciese un emboscado Cualquier cosa La emboscada me la comería yo ¿Sabes? Porque voy primero De hecho estoy yendo a posta lento Para mí No 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 Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Tengo carne literalmente para todo lo que queda de directo. Vale. Todo. Pero... Tampoco quiero que el muro sea perfecto, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, eso ha doliado! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, eso ha doliado! ¡Oh, Dios! 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 ¿Por qué tan específico? No preguntes. Detrás. Detrás. Bienvenido a lo que sea esto. ¡Oh, Dios! Pues recolectando... ¿Y tú, Dios? ¿Y tú qué tal? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Verde. ¡Ay, Dios! ¡gas por ver! ¡Ú, Dios! Vale Vamos a seguir limpiando poco a poco La zona Todo vacío Cago en Dios Ahí no Qué bonito suelo, ¿no? Todo vacío Me cago en Dios Cago en Dios Cago en Dios Por qué momento Llego una horda Y me voy a reír Ok Otra fibra Cago en Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Septible, cuidado! ¡Gracias! 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 Bueno Sé que puedo resetear el PJ para la boina, ¿vale? Pero Ya que en este juego se puede siempre que no encuentre la boina pues no voy a hacerla guardada, ¿sabes? Sí, no, pero teniendo la posibilidad de que realmente está en el suelo, solo que no la veo es una guarrada hacer que aparezca misteriosamente mm Por algún casual no habrás visto la boina, ¿no? No Hmm, ¿dónde estará la vaina? Tiene que estar... Tiene que estar por aquí, en teoría Solo que ha volado, ha volado Bueno Mala suerte No 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 He encontrado bastantes piezas de cañón Yo también Perfecto, a ver si salimos de aquí con algo que no sea pistoles Yo ya tengo dos armazones y no sé cuánto es para uno de o sea, para que te hagas la idea, un fusil de cerrojo, creo son ocho de cada Lo hago yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Camperuzo? 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 ¿Qué pasa? Vale. 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 Coño. Coño. ¡Ay no! Coño. ¡Mi pollas! Coño. Coño. Coño.